La recordación importa a la gente en Británica. La visita del ministro coincide con la presencia del portaaviones británico HMS Queen Elizabeth en la zona en vísperas del Día del Recuerdo, Remembrance Day, celebración que honra a los caídos en conflicto. La visita del reino unido, incluida la guerra de 1982. Durante su trayecto, Pollard hizo escala en la isla de Ascensión, donde compartió en la red social X sobre su visita a la base de la Royal Air Force y el trabajo militar en la región. Desde Argentina, las críticas no tardaron en llegar. Martín Pérez, intendente de Río Grande y miembro de la Cámpora, denunció la militarización del Atlántico Sur y calificó la presencia del portaaviones como una amenaza. Mientras el Reino Unido mantenga esta ocupación militarista, la relación productiva que proponen no será posible, afirmó Pérez en sus redes sociales. Las asociaciones de veteranos de Malvinas y otros sectores políticos en Argentina también se han mostrado atentos a la visita de Pollard, especialmente tras la visita en febrero del excanciller británico Poe David Cameron, quien se reunió con el presidente Javier Milley poco antes. En sus declaraciones, Pollard reafirmó los resultados del plebiscito de 2013 en las islas, en el cual el 99% de los residentes votaron por permanecer como territorio británico de ultramar. Señaló que el derecho a la autodeterminación está respaldado por la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Derechos Humanos. Las islas son y seguirán siendo británicas mientras los isleños así lo deseen, subrayó Pollard. Durante su estadía, el ministro se reunirá con funcionarios locales, veteranos y líderes comunitarios, y recorrerá sitios históricos de las Islas Falkland en una agenda organizada junto a la Asamblea Legislativa del Archipiélago. No olviden suscribirse al canal de Makuru 13 para más noticias y contenido. Nos vemos en el próximo video.